Yo conocí una chica tan hermosa y tan sensual que tan solo con yo mirarla me enamoraba yo sin dudar Es que ella era muy hermosa, tan sensual ahí en la calle pero en la cama era toda una diosa Porque ella compartió conmigo, me muestró momentos de la vida que yo nunca había vivido Momento tan rico contigo y de tus recuerdos tú sabes que siempre soy el preferido Oye, este es que es L.C. con J. Rivera, tu man dices ma, lo más pasión así, a tu sabes, estamos en la ventana Porque fuimos en la vida siempre a más de cien contigo, eres todo lo que tuve y los momentos inscribo Que junto a ti yo siempre vivo, viví momentos tan cabrones que tú sabes todo lo que digo Siempre activos, Flow Espacio Music con G.L.C. y J. Rivera Ahorreguarda aquellos tiempos baby Tantas cosas y momentos que pasé contigo, parece una historia pero yo la he vivido Una chica muy hermosa que a mi vida vino, siempre me comprendió y ella se fue conmigo Me enseñaste muchas cosas que yo no sabía, que este mundo parecía que era de fantasía Tantos recuerdos pero quien lo pensaría, que ahora tú me estás, yo a los tiempos te vería Yo aunque a los tiempos baby te vería, tú sabes que te tenía en mis pensamientos noche y día Tú sabes que la historia continuaría, es que tú y yo somos algo infinito, tú ya lo sabías Estamos aquí bregando, mamá, tú sabes Y aunque el tiempo nos juegue mal, tú bebé, volví a intentarle Es que tú sabes lo que vale, yo contigo siempre, forever, en toda historia, te mames, ya lo sabes Oye mami, ya tú lo sabes, este Flow Espacio Music presentándote al Coyote baby Chica tan preciosa, chicas de otro universo, siguen pasando los días y no sabes cómo es que te pienso Ayer yo te volví a ver, el día de ayer, espera qué pasó, te vi con él Porque somos de la casa, Flow Espacio Music que te pasa con GLC Y J Rivera en la casa te sobrepasa, eso es normal, sabes que en la pista cuando yo canto soy un criminal No pienses mal, eras mi nena, los espaciales seguimos rompiendo el esquema Vamos para adelante y con paso de gigante, sabes que los espaciales así somos elegantes Oye baby, el Coyote en la casa, ya tú sabes Oye, ya tú sabes baby, porque ser sencillos es lo que nos hace más grandes, pepe Oye, nosotros somos Flow Espacio Music, con el Coyote y GLC J Rivera ya lo saben, rompiendo la ventana, los Espacio Music Los Espacio Music aquí siempre curamos, los dos corazoncitos retos siempre los andamos Los sentimientos que nosotros te cargamos, ellos son los encargados de hacerte temblar y levantar las manos Flow Espacio Music Estamos en el banque, banque A tu lo sabes Flow Espacio Music Gracias por ver el video.